Ella tiene el toque, el Z, el intruso, y se lo rica en music Ella tiene la estampa, va a sobresalir en el top Con esa mirada ella se trae un complot Algo se trama en serio, se me pega ella o me le pego yo Ella tiene el toque, y yo mi instinto animal que hace que me hace aloque Báilame y que se note, hasta que las ganas se agote Aquí en la barra estoy yo, y yo quiero un baile Mientras ejerces tu profesión Yo quiero un baile, tu caile Aquí en la barra estoy yo, y yo quiero un baile Mientras ejerces tu profesión Yo quiero un baile, tu caile Tiene más azúcar que Celia Cruz sin baila No hay necesidad de que ella sopere ese guardafango Es perfecta for example, el que me la lastime Le voy a formar un Royal Rumble Si así te mueves, vas a provocar una guerra y tendrás que aportar mil nueve Si tú no promueves, la paz vas a hacer que el clima haga que en el desierto nieve Si así cala con su flow de hippie Si así te mueves de violento pa' un derrippie Consígale una frica caramiki Que sea apellido Montana y que no sea Aquí en la barra estoy yo, y yo quiero un baile Mientras ejerces tu profesión Yo quiero un baile, tu caile Aquí en la barra estoy yo, y yo quiero un baile Mientras ejerces tu profesión Yo quiero un baile, tu caile No me sé ni su nombre Solo siento que la quiero y que esto quede entre nos Asombrar que nos asombre Me tienes pensando en vos Miami queda en tu corazón Pero Cupido siempre me niega la visa Fumémonos un blanco en la cornisa Pasa lo que va a ser, es precisa y concisa Da igual si la multitud habla a misa Si me tocas me derrito No soy asmático pero porque ya siento que me agito Si me incita yo incito Si mis labios con los tuyos se limitan Lo juro no me limito Ella tiene la estampa Pa' sobresalir en el top Con esa mirada ella se trae un complot Algo se trama en serio Se me pega ella o me le pego yo Ella tiene el toque Y yo mi instinto animal que hace que me hace aloque Báilame y que se note Hasta que las ganas se agoten Aquí en la barra estoy yo, y yo quiero un baile Mientras ejerces tu profesión Yo quiero un baile Tú caile Que en la barra estoy yo, y yo quiero un baile Mientras ejerces tu profesión Yo quiero un baile Tú caile Ya que locura mami Aquí esperando desde Navarra Tú allá y yo acá Mesero Toma una bucana Mientras la veo bailar Dice lo rica en music Dice lo rica en music Chala Los especialistas 85 o fa La marca más grande loco Chala One style Ferra Barber Show Todos los brares que están en el área Báilame y fría Tenté que te cambio Busca en la barra La marca más grande loco Y yo creo un baile Un baile Que no loco Es el vehículo De veut